Hola mis queridos, bienvenidos a Disfruten con Lila, en esta ocasión les voy a preparar paso a paso como yo preparo una torta ahogada, este, típicas de mi estado Jalisco y pues esto es a mi estilo, San Juan de los Lagos, Jalisco así que aquí tenemos un pedazo de lomo ya adobado esto ya lo cocinamos un día antes y se puso a adobar, ahora sí que a dejar que se concentre el sabor del adobo en la carne un día antes, así que aquí tenemos nuestro adobo aquí tenemos el aguacate que le voy a poner, tenemos jitomate, tenemos cebolla y tenemos jalapeño esto es al gusto de lo que le quieran poner, pueden ponerle queso, pueden ponerle jamón, pueden ponerle frijoles, lo que quieran yo en esta ocasión es a mi estilo que la voy a hacer hoy aquí tenemos el bolillo, no el tradicional que quisiéramos tener como allá en Jalisco pero esto es lo que aquí tengo cerca, aquí donde estoy en Scars del Arizona y aquí vamos a empezar con el proceso, esto es a mi estilo vamos a ponerle crema, esta crema yo la preparo con vinagre de los jalapeños aquí tenemos los jalapeños entonces yo le pongo vinagre a esta crema para hacerla así líquida para que tengamos un mejor manejo, ok? entonces aquí que voy a hacer, aquí voy a estar partiendo la carne hay que hallarle el lado de como partirla, miren, para que no se me desbarate porque está súper cocidita, ok? vamos por este lado y lo vamos a ir haciendo rebanadas nuestra carne, wow, esta si se está desbaratando vamos a darle por este lado no pues no, ok, no importa yo lo quiero hacer en rebanadas pero la carne no me está dejando ok, ahí está, ya le hallamos el lado de que no se nos desbarate pero no importa si se desbarata igual y se acomoda ahí está como pueden ver, miren, esto es lo que yo quiero, los pedazos así así entonces, pues, no significa que lo demás no sirva, claro que sí esta carne nos quedó súper delicioso el adobo por ahí ya tengo la receta para que vayan a ver de principio a fin ok, yo les voy a poner el link aquí le vamos agregando su carne aquí vamos y le ponemos la cantidad que cada quien le quiera poner así es de que ahí está bien, bien rica que queda esta carne adobada y le vamos a ir poniendo el aguacate como les digo, es al gusto hay personas que no les gusta, hay personas que sí puedes ponerle queso mexicano puedes ponerle jamón en esta ocasión nada más lo vamos a hacer así con este aguacate y lomo adobado ahí está le agregamos el jitomate depende si les gusta o no les gusta pues no se lo ponen, ¿verdad? le agregamos jitomate al estilo al gusto a mí me gusta que se vea, que se note agregamos su cebolla ahí está, miren cebollita porque esta persona que se va a comer esta torta le gusta todo así como a mí nada más que yo ya comí, por eso ya no digo para mí aquí está le agregamos su jalapeño como pueden ver aquí está su jalapeño entonces como pueden ver así nos quedó preparada esta torta y pues le echamos un poquito más de cremita arriba todo eso es al gusto y le ponemos un poquito de sal la cerramos y pues para que no se nos tire nada del relleno lo ponemos así le podemos pegar para que baje se cierra muy bien yo lo que hago es apachurrarla un poquito aquí se le salió un pedacito de jitomate lo regresamos la llevamos a la salsa que ya está preparada pues aquí ya tenemos la salsa lista vamos a poner nuestra torta la agarramos aquí ¿qué vamos a hacer? la vamos a sumergir a que se remoje bien yo siempre digo cuando deje de echar burbujas pero este bolillo no está tan así para echar burbujas así es de que miren ahí está ahí está la dejamos esta salsita pues ya está rebajada porque ya preparamos varias tortas antes que esta entonces pues ya la podemos dejar que se nos remoje si la salsa está caliente pues en un ratito se nos va a remojar el pan ¿verdad? y si está medio este templada la salsa pues un ratito la dejamos aquí en esta ocasión la apague hace ratito la volteamos ahí está y la dejamos unos 30 segundos para que se nos remoje bien ahí miren como pueden ver pues aquí ya está lista nuestra torta la sacamos la ponemos aquí en su plato y pues de aquí le podemos echar más salsita encima ok y aquí pues miren lo que yo hago yo personalmente le pongo otra cucharadita o siocómodos ahí está de salsita y de aquí ¿qué vamos a hacer? le vamos a dar su toque final es lo que a mí me gusta hacer el plato está sucio porque aquí habíamos preparado ya ven nuestra torta vamos y le ponemos encima ahí está su decoración su crema y ya está lista para disfrutar esta torta ahogada si quieres le puedes poner un chilito encima y ahí está a disfrutar esta deliciosa torta ahogada estilo Jalisco y para ser más claros San Juan de los Lagos espero que te haya gustado mi video muchísimas gracias y bendiciones si llegaste hasta el final y provecho si la preparas chau 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 chau